Bienvenidos a todos al canal, mi nombre es Osvaldo Contramaestre y hoy vamos a chequear un pedal de la marca canadiense REP, el G4 Para los que no conocen, REP es una compañía que fabrica amplificadores, pedales y una cantidad de productos de muy buena calidad Entre esos tenemos este pedal que es el G4 que supuestamente es el canal rojo del amplificador Generator 100 y 120 Y si no tenías información de lo que hace este amplificador pues podríamos decir que una de sus características es el High Gain o sea que aquí estamos replicando tonos bastante agresivos que vienen de ese amplificador supuestamente Anteriormente habíamos revisado en el canal el G3 que es el morado La verdad a mí me gustó bastante Tiene una distorsión muy adecuada donde podemos abordar desde Hard Rock hasta High Gain Este supuestamente es más agresivo porque se enfoca en el cuarto canal de estos amplificadores que les mencioné y supuestamente hay mucha gente que dice que es demasiada distorsión En lo personal cuando lo probé me gustó bastante y también me parece una distorsión que puede ser bastante controlada En el caso de que te parezca demasiado él tiene un switch en el que puedes seleccionar tres diferentes voicings Tenemos el canal Blue que como su canal tal vez nos puede sugerir no es tan agresivo Tenemos el del medio donde ese voicings está apagado pero en teoría está creando otra textura y tenemos el Red que ya viene siendo sálvese quien pueda Tiene tres bandas de ecualización bajos, medios y altos y tenemos un volumen y un gain Tenemos un par de jack entrada y salida bastante estándar y un switch Déjeme decirle que este pedal se siente y se ve como un tanque de guerra Su apariencia da la impresión de ser muy resistente Tiene una caja sada roja bastante llamativa y también tenemos la entrada para 9 voltios bastante común En la parte de abajo podemos ver su serial dice el país de construcción Canadá y tiene un led azul que nos indica cuando esté encendido y cuando está apagado ¿Qué tal si nos vamos a escuchar cómo funciona este pedal? Para el demo en la cadena de señal voy a utilizar mi guitarra solar con micrófono Seymour Duncan de ahí voy a ir directamente al pedal al software de grabación donde voy a utilizar un cargador de impulso llamado Nadir Voy a colocar mis impulsos que por cierto están a la venta en ProSonic Studios Les voy a dejar el link en la descripción del video por si los quieren adquirir y para eso lo voy a añadir algo de Reverse y Delay para suavizar un poco el tono Entonces vámonos a escuchar ¡Suscríbete al canal! 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 Después de haber escuchado el pedal Seguramente tienes tus propias opiniones ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Fue demasiado? Déjalo en la caja de comentarios y te leemos En lo personal una de las cosas que me llamó la atención es que el pedal solo sí me parece un poco ruidoso pero cuando lo llevamos a la mezcla me parece que funciona muy bien todo empieza a tener como más sentido se pudiera decir que es un tono se pudiera decir que es un tono lo que llaman casi listo para mezclar a pesar de ser un pedal tan sencillo una de las cosas que no les comenté en el demo es que estoy utilizando la afinación de C standard son afinaciones bastante graves y levantar estas afinaciones en una mezcla a veces es un poco complicado siento que el pedal en ese aspecto trabaja bien se escucha todo con mucho sentido se escucha todo con mucha coherencia y les tengo que confesar que no hice gran cosa para que suene así el demo sin embargo a mi me gustó como suenó pero como no todo es color de rosa en los equipos siempre decimos lo que le agregaríamos o le cambiaríamos este pedal no te miente él sabe a donde va dirigido entonces exigirle algo que no te promete no tendría mucho sentido por supuesto que es un pedal de high gain entonces no te da tonos tal vez de muchos hard rock no te da tonos que sean muy entendibles sin embargo el canal azul se acerca bastante tal vez es cuestión de gusto yo diría que con este pedal pudiera sobrevivir a ser un buen hard rock sin embargo siento que se desempeña mejor en el high gain en las distorsiones más pesadas así que sería un poco limitado pero es lo que te prometen y es lo que cumplen otra de las cosas es que tenemos el acceso a 9 voltios pero no tiene acceso para baterías o sea siempre lo tenemos que usar con una fuente de corriente externa vámonos con qué me gusta este pedal pues primero su calidad de construcción me parece brutal se ve muy sólido no es un pedal que te da miedo pisarlo que te da miedo que si se da un golpe sientas que va a dejar de funcionar en lo absoluto de hecho su carcasa me parece que es bastante gruesa eso le da un poco de peso pero valdría la pena tener un poco más de peso por seguridad ¿verdad? otra de las cosas que me gusta bastante del pedal por supuesto es el tono el tono está muy fácil de conseguir un tono muy bueno sin necesidad de perillar mucho primero es muy sencillo de entender eso es algo que también me gusta entonces haciendo un par de movimientos en un par de minutos seguramente vas a conseguir algo que te guste entendiendo y siendo realista de lo que consigue este pedal hablemos de su precio este pedal viene para 225 dólares ¿es el pedal más barato? pues no ¿vale la pena este pedal? yo creo que si merece darle la oportunidad si por supuesto estás claro de tus necesidades o lo que él te puede entregar y con eso mis amigos hemos llegado al final de este video recuerden mi nombre es Ovaldo Contramaestre me pueden seguir por mis redes sociales o las redes sociales de mi banda Ovaldo Contramaestre le pueden dar like y suscribirse al canal también eso es de bastante ayuda y nos vemos próximamente en el siguiente video ¡Gracias!